Vale Inés, esta es la situación. Llevas dos semanas sin subir vídeo cuando dijiste que ibas a subir vídeo semanalmente. Ahora tus suscriptores están divididos. Están los que te echan de menos y te siguen apoyando y los que empiezan a odiarte y a no soportarte. Así que en esta difícil situación tienes que decir unas sabias palabras, algo trascendental que les tranquilice, que les haga ver que sigues ahí, que sigues pensando en ellos, que estás preocupada por el canal y que sigues siendo la misma de siempre. Así que piensa algo y dilo. ¡Coche rojo! ¡No, no, no, espera! ¡Coche verde! Pero como de trascendental. ¡Qué difícil es esto! ¡Buenas! No estoy muerta, lo siento. Y espero traeros un vídeo como los que hacía al principio, no sé si os acordaréis, pero os refresco, os refresco, os refresco la memoria. ¡Os refresco la memoria! El otro día un chico me dijo Tus vídeos están bien, pero deberías unir más las ideas de cada vídeo. Y dije, es que eso es lo que me caracteriza. El que nada tenga sentido, el que ahora esté hablando de una mesa y empiece a hablar luego de Jesucristo. ¡Eso es mi estilo! Haplo me mandó un comentario, pues si no me conocéis, os lo pongo por aquí en su canal. Me mandó un comentario hace mucho tiempo diciéndome eso. Y la verdad es que, aunque no haya cambiado mi forma de hacer los vlogs, hace mucho que no hago un vlog totalmente así, mezclando ideas que se me vayan ocurriendo y cosas sin sentido. Pues como soy yo, sin sentido. Así que si pensabais que no podía ser más idiota y decir cosas más incoherentes, quedaos a ver el vídeo. Por cierto, Haplo, tú a mí me sigues encantando. Lo primero, ¿os habéis fijado que cuando pisamos a alguien o damos a alguien sin querer o algo así, decimos, perdón, perdón, o lo siento, pero en el momento en que nos damos la vuelta y vemos que es un amigo, un familiar o alguien que conocemos bien, decimos, ¡Ah, pero si eres tú! Como si fuera en plan de, ¡Ah, pero si eres tú! Te puedo pisar y pegar y... ¿Dónde quedó el respeto? Hoy os traigo un animal increíble. El bicho hoja. El caso es que muchos habréis oído hablar del insecto palo, ese que parece un palo. ¿Tenéis su nombre? Pues hay un insecto que parece una hoja, pero igual, tiene hasta trocitos como si estuvieran secos. Os pongo una foto. ¡Hala! Ya sabéis que existen los insectos hoja. Mucho mejores que los insectos palo. ¿Dónde va a parar? Son como la versión 2.0 de los insectos palo. También me he dado cuenta de que la mayoría decimos ¿Me pasas un Kleenex? ¿Tienes un Kleenex? ¿Está rico el Kleenex? Y estamos nombrando una marca. Estamos haciendo publicidad gratuita. En realidad, jamás he visto un pañuelo de la marca Kleenex. Pero todos los Kleenex se llaman así. Kleenex. Lo mismo pasa con el pan bimbo. Nadie llama al pan bimbo pan de molde. Y si le llamas pan de molde, no deberías tener los mismos derechos que una persona que le llama pan bimbo porque no eres normal. No. No. Con todo esto de las marcas estoy pensando ¿y si algún tipo de camiseta que se llame Inés me llaman y al final todas las camisetas acaban llamando Inés me llaman? ¡Eh! ¡Qué bien te quedas Inés me llaman! ¡Oh Dios mío! ¿Qué Inés me llaman tan grande? Creo que tienes manchado la zona de la axila de tu Inés me llaman. ¿Por qué estoy tan mal de la cabeza? También quería hacer algo que hace mucho que no hago y es recomendaros una canción. Es esta canción que solo va a sonar durante 10 segundos porque si no me hinchironan y es de Rebeca y Fiona creo así que pongo por aquí el nombre para que vayáis y lo veáis. Me fui a Ibiza estuve tres días y diréis ¿y qué coño hiciste tres días en Ibiza en diciembre? Pues grabamos Cristi Spain y yo un montón de vídeos que vais a ver. En concreto tres cortos que ella prefiere llamar sketches pero a mí me gustan más cortos sobre todo uno os va a encantar así que cuando la señorita los tenga listos y editados y preparados os lo haré saber porque será como un vídeo diferente en mi canal no tanto haciendo los gilipollas que en ese corto también hago los gilipollas pero bueno si habéis llegado hasta este minuto del vídeo uno enhorabuena dos buscaros algo más interesante que hacer tres ponedme aquí abajo en comentarios del uno al cinco cuánto me odiáis después de haber estado tanto tiempo sin subir el vídeo siendo el uno no te odio nada eres fantástica jamás podría odiarte jamás podría generar odio hacia una persona tan increíble como tú o cinco que este odio eres lo peor muérete cerda nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video.